Bienvenidos a Naginata Reviews. Hoy tenemos un nuevo film en el canal que se llama Guga Bu Do Einal o conocido en inglés como Default. También tiene otro nombre en inglés que es Sovereign Default Day. El film es del año 2018 y tiene 116 minutos, es decir una hora y 54 minutos. Para comprender bien este film hay que entender la historia por la cual pasó Corea del Sur al pedir su primer y único crédito a lo que fue el Fondo Monetario Internacional, abreviado FMI. Para entender esto hay que sumergirse en la historia de Corea. A ver, Corea desde que se separó, desde que se separó por culpa de la guerra que todavía está inconclusa, pues recibió un montón de dinero por parte de Estados Unidos para su reconstrucción. Tal es así que entre los 50 y los 60, hasta la llegada del dictador Park, Corea del Norte era más próspera y con mejor calidad de vida que Corea del Sur. Cuando llegó el presidente Park, aparte de recibir esos fondos de Estados Unidos, lo que hizo fue crear un conglomerado de empresas, tanto con participación del Estado como con participación privada. Es lo que hoy conocemos como los Shaveol. Los Shaveol es eso que habréis visto muchas veces en las series que dicen, no, ahí es el hijo del Shaveol, el hijo del presidente. Bueno, pues toda esa gente son hijos, padres o presidentes o fundadores de esos conglomerados que fundó el presidente Park con la parte privada de las empresas, que recibían un montón de dinero y a raíz de ello la política del presidente Park, lo que fue es mayor inversión en tecnología, porque la orografía de Corea del Sur, no daba para otra cosa, porque era muy agraria, pero lo importante era poder invertir en tecnología, que es lo que les ha dado hoy la solvencia económica que tienen. Las circunstancias que hay, pues se hizo con una dictadura y a costa del trabajador y del campesino, porque si no expropiaba las tierras, pues no había tierras para las empresas. Si no se trabajaba de sol a sol, las empresas no podían evolucionar, ¿vale? Entonces eso es lo que llevó a Corea a su zenit. Bien, lo que es el zenit de tener una economía solvente y sin estar pidiendo créditos al FMI, cosa que a Estados Unidos, como fundador y padre practicante del FMI, aparte de que muchos más países estén dentro de lo que es el FMI y a través del dinero que se aporta es cuando luego se dan los créditos, pues lo que hace es que a Estados Unidos le molestaba. Pero Corea siempre ha sido un país muy nacionalista y el presidente Park lo era, tenía una relación amor-odio con Estados Unidos a pesar de todos los beneficios que obtuvo de ellos y lo que hizo fue crear esos chavios que os he dicho y no pedir créditos al FMI ni a nadie, a ninguna institución financiera. No le gustaba pedir a nadie. El presidente Park fue asesinado, estuvo entre los 60 y los 70, fue dictador, o sea, fue un golpe militar lo que hizo para conseguir el poder y aquí es donde llegamos a la época de cuando se rueda este film. Este film se rueda en plena época en que la hija de ese dictador resulta ese ser que es pillada con las manos de la masa por corrupción, por estar sobornada, por dejarse aconsejar por una persona que solamente buscaba dinero y entre que se da el juicio y se empieza a rodar el film, pues se intenta hacer que el film dé una pauta de que el film va en contra de esa corrupción política. ¿Por qué? Porque están habiendo muchas manifestaciones y se diría que se condenara a la presidenta Park. Las circunstancias del film, pues que a pesar de que busca todo ello, lo que nos va a narrar el film es cómo Corea del Sur al final tuvo que pedir ese crédito al FMI, cosa que nunca había querido. Pero el film lo traslada o adapta a esa realidad de cómo se pidió el crédito, lo adapta al guión y entonces mete ficción. Lo acomoda a su realidad, a la realidad del guión y hace cambios en la realidad histórica que hubo. Por ejemplo, el gobierno nunca quiso, como os digo, pedir un crédito al FMI. Fue el Banco Central de Corea. Y aquí el Banco Central de Corea se va a elegir, según la película, como el defensor de los coreanos, cosa que no fue así. Fue el que insistió durante todo el tiempo de pedir el crédito al FMI porque todas las demás soluciones que había no iban a dar resultado a corto plazo, que es lo que necesitaba el país. Dicho esto, ¿cómo llegó a producirse esa crisis dentro de Corea? Un país que estaba creciendo a ritmo gigantesco durante los 60, los 70, incluso los 80, y todo eso bajo dictaduras militares. Ojo, que en ningún momento fue una democracia hasta los pasados finales de los 80, principios de los 90. Pues bien, ¿cómo se llevó a eso? Pues entre los 80 y los 90, los trabajadores de Corea del Sur protestaron muchísimo junto con sus sindicatos para conseguir unas leyes que los beneficiaran y los protegieran. Y las consiguieron. Consiguieron, antes de que estuviera el estallido de la crisis del 97, es decir, la de los tigres asiáticos en su país, consiguieron que el gobierno hiciese unas leyes que los protegieran. El caso es que cuando llegó esa crisis, por razones de presiones de los conglomerados, de los cháveos, del Banco Central, y de las peticiones que hizo el FMI para conceder ese crédito, esas leyes se revirtieron, con lo cual se llegó a la circunstancia de que todo lo avanzado para los trabajadores se perdió. Fueron masacradas y misericordemente para volver a tener al trabajador como querían las grandes compañías. Es decir, trabajo prácticamente extra, sin pagar lo que realmente merecían los trabajadores. O sin respetar sus horarios de sueño y un largo etcétera de cosas. Lo que sucede aquí, es que al no cumplirse todo eso, a lo largo del film, como se va a demostrar, se va a poder ver que hubo una serie de consecuencias que se cuentan al final del film y durante el film. Que es que hubo manifestaciones, que hubo muchísimos problemas sociales, que hubo quiebra de empresas, etcétera. El problema está en que todo ello se ve al final del film, que se dice, los coreanos consiguieron salir de la crisis rápidamente, pero a un coste social muy grande. Y ese coste social muy grande fue el siguiente. Gente preparada está emigrando o emigra porque no pueden, a pesar de tener un plan de estudios, no pueden encontrar trabajo o un trabajo cualificado. También afectó a que las clases medias prácticamente están desaparecidas. O la clase media lo está pasando muy mal, como en el resto del planeta. Hay más pobres. Ha habido más pobreza. Y eso en muchos films, si veis en algún film o en alguna serie coreana que veis a personas mayores recogiendo cartones, es porque no están llegando a fin de mes. O porque no pueden sobrevivir sin hacer ello. Por ejemplo, están las Batchus Lady, que son señoras mayores, que se están dedicando, que por una bebida tienen sexo con los clientes. Es decir, es una prostitución encubierta. Y la bebida se llama Batchus Lady. De hecho, hay una película muy buena que se llama precisamente Batchus Lady. Os la recomiendo mucho que la veáis. Pues a raíz de todo ello, de esas circunstancias sociales, de más pobreza, de que los conglomerados cada vez son más ricos, de que las clases medias están más empobrecidas, pues eso, el film lo intenta reflejar al final. ¿Y cómo se superó esa crisis? Pues aparte de las medidas que tuvieron que tomar, que beneficiaron a las grandes compañías, pues también porque la gente, como un país nacionalista, que incluido también por lo que es el gobierno, lo que hizo es, como diría yo, que el gobierno obligó prácticamente a que la gente donara el oro que tenía en sus casas, ya si fueran alianzas, joyas o lo que fuera, para poder superar esa crisis. Es decir, donaron su oro, o sea, vendieron sus cosas muy preciadas para las familias. Pero eso es una de las circunstancias que ayudó a superar la crisis. Dicho todo esto, el film se va a dividir en cuatro partes, ya dejando la parte histórica, el film se divide en cuatro partes. Se divide la parte de cómo lo ve el gobierno, de cómo lo ve el Banco Central, de cómo lo va a ver un financiero, y de cómo lo va a ver una familia que su padre tiene una pequeña empresa. Lo que en España llamaríamos las pymes, pequeñas y medianas empresas. Todo ello dentro de esas circunstancias que os he comentado. Y la edición está muy bien porque te aclara perfectamente cómo se va a ir dando la crisis. ¿Cómo lo explica? A través de esas cuatro circunstancias. Vamos a ver en un principio, como se va viendo, que empieza la crisis, y lo primero que vas a ver en el film es en una compañía de Estados Unidos, se ve como se manda un email a sus sucursales en Corea del Sur, diciéndole, salgan todos de allí porque el país de Corea del Sur está a punto de implosionar e irse a la bancarrota. Entonces empieza a haber una fuga de capitales. A raíz de esa fuga de capitales y de que está el país yéndose literalmente, con perdón la palabra, a la mierda, la jefa monetaria del Banco Central de Corea se va con su director y le dice oye, le he estado mandando a usted un montón de documentos y de datos diciéndole que el país está muy mal. El presidente del banco se queda a cuadritos y dice oye, pues esto hay que hacer algo. Se va a ver cómo se van hacia el gobierno y empiezan a hablar con el gobierno para ver cómo solucionar el problema. A partir de ahí, pues hay un momento determinado de que hay un tiralla floja con el Banco Central y el gobierno. Se crea una comisión y en esa comisión se empiezan a pelear. Unos no quieren pedir el crédito y otros quieren que ese crédito tienen el crédito. Lo que pasa es que aquí, al contrario que la realidad, el gobierno es el que no quiere el crédito y el Banco Central sí. Y en la película es al revés. ¿Vale? El Banco Central va a intentar en todo momento impedir que se pida ese crédito. Y aquí al gobierno, como os he dicho por las circunstancias que hubieron de cuando se rodó el film, pues él quiere darse al Banco Central como la posibilidad de ser el defensor del pueblo que nunca fue. ¿Por qué? Porque la gente estaba muy cansada del gobierno. Entonces fue un ataque directamente al gobierno y a la presidenta Park en ese momento. Expresidenta ya en ese momento. ¿Cómo? ¿Qué es lo que sucede entonces? Pues que en esos tiros ya flojas hay un momento determinado que ya es imposible mantener todo con las recetas originales que se podían dar en estas circunstancias. ¿Y cómo es que tuvieron que llegar a esas recetas? Pues por la siguiente manera, porque durante la crisis lo que hubo o lo que derivó para llegar a esa crisis fue una insolvencia de las instituciones financieras del país, un endeudamiento de las grandes compañías, es decir, de los Shabels. Y también una paridad entre el dólar norteamericano y el won. Es decir, un won valía un dólar. ¿Vale? Entonces, y también hubo un mal manejo de lo que fue los créditos y también de los préstamos que se venían del exterior. Es decir, manejaron mal las divisas extranjeras o sus reservas de divisas extranjeras. ¿Vale? Entonces, cuando se acaban los dólares, pues entonces el país ya no puede hacer frente a sus compromisos internacionales de deuda. Al no poder hacer frente a esos compromisos internacionales de deuda, las grandes compañías, como en todo ese tiempo todo el mundo podía pedir préstamos prácticamente sin decir para qué en Corea. No había prácticamente auditorías que eso se va a reflejar en el film. Pues lo que sucede es que todo el mundo podía pedir dinero y poder pegarse la gran vida, digamos. No sé, una gran burbuja se iba acumulando, acumulando, acumulando que al final, pues acabó de estallar. Todo ello hizo, pues que hubo un momento determinado que el Banco Central y los bancos no podían prestar ese dinero, no podían hacer frente a los pagos exteriores y claro, todo eso llevó a esa crisis. Cuando llega esa crisis, pues llega Paco con las rebajas que se dice aquí en España. Llega el señor Paco con las rebajas y le dice, oye, soy el FMI, ustedes tienen que cumplir esto, esto, esto y esto para que yo les dé el crédito. Y si no cumplen con estas circunstancias, no hay crédito. Y son unas circunstancias que, como se ve en el film, pues es precariedad laboral, más propiedad privada, intervención de las compañías extranjeras en las compañías, en este caso, coreanas y un largo más de circunstancias que vais a poder ver detalladas en lo que es el film. ¿Cuál es el problema? El problema de todo esto, pues que el Banco Central, en este caso representado aquí por la protagonista, pues va a intentar luchar contra eso y se le da un papel feminista que no corresponde con la realidad porque daba igual quien fuera el que se enfrentara al FMI. Que aquí el FMI es curioso que iba a estar representado el actor que escogieron fue a Vincent Cass, el actor francés, con un inglés muy decente, muy bueno y que el personaje te lo crees, es un hijo de la mañana de aquí a Lima, es decir, un señor con muy mala leche y que hace su trabajo. Y aquí hay un momento determinado que ella, la jefa del Banco Central, le dice, oye, es que esto parece que sean de órdenes de Estados Unidos, pero es que no es así, es que Estados Unidos, como tal, como fundador de lo que es el FMI y junto con otra serie de países, siempre envía un representante a los países que piden el crédito porque prácticamente es el que más aporta al FMI. Entonces, es el que siempre tiene a alguien detrás, no como aquí en el film que se le hace parecer que está moviendo los hilos de Estados Unidos por detrás. Hombre, realmente, Corea del Sur, y que no se me moleste nadie, pues, aparte de que tuvo que trabajar con las bases norteamericanas, pues también tiene mucha influencia el peso de la economía y de las decisiones que se toman en Washington en la economía de este país asiático, ¿vale? De lo que es Corea del Sur. La verdad es que así es como se llegó a todo ello. Y, lo que os puedo comentar es que las locaciones fueron en Seúl y en Hatshion Video Team Park. La música fue de King Taesong, muy buena, muy interesante, que mantiene al espectador pegado en el asiento y y hace que se agobie mientras va, mientras se va, mientras van transcurriendo el, el, el metraje. Y lo que vamos a tener ahora y que os voy a explicar es a los actores. Voy a destacar solamente a dos porque si el resto los tenéis que ir descubriendo y ir viendo qué es lo que va sucediendo con cada uno de ellos, ¿vale? Vamos a tener a Han Shimin, que va a, que, perdón, a King He Seo, que va a ser de Han Shimin, que va a ser la jefa de la política monetaria del Banco Central, que a ella la hemos podido ver en una gran película dramática sobre, sobre niños pequeños, que es My Eleven Mother, la hemos podido ver en la serie de Taza y la hemos podido ver en Signal, en Signal, entre otras producciones, ¿vale? aquí ella es un personaje echado hacia adelante, ese que intenta representar, según la película, los valores de los coreanos que no se dejan achantar por ninguna potencia extranjera y mucho menos por una institución financiera que nunca en su vida habían pedido nunca un crédito a ningún lugar para poder sacar el país hacia adelante y ella es lo que va a representar, esa resistencia, esa fuerza de que el país se mantiene en pie gracias a ellos, cosa que como sabéis y como se ha repetido aquí hasta la saciedad nunca fue esa circunstancia, lo que sucedió es que el Banco Central es el que realmente pidió el crédito y el que presionó al gobierno, ¿vale? Luego tenemos a Joe Hain que va a ser de John Lunghack que va a ser el financiero y el financiero, este financiero es muy interesante, si habéis visto algunas películas sobre la crisis que hubo del año 2008 norteamericanas vais a poder asimilar un poco lo que dice este personaje, este financiero lo que hace es lo siguiente, él está trabajando, renuncia a su trabajo a raíz de que se da cuenta de que el país se va a ir a la quiebra por razones de una serie de circunstancias que hay que os he explicado y entonces pues él con su mente financiera o de tiburón de los negocios decide pues contactar con todos sus clientes y decirles oye, está pasando esto en una escena genial con una pizarra transparente les va explicando todo lo que va a ir haciendo todo el gobierno y las instituciones financieras para superar la crisis cosa que él dice esto va a fracasar escuchadme lo que os tengo que decir porque si me hacéis caso vais a salir beneficiados el caso es que cuando concluya la reunión con esos clientes que tenía solamente dos le van a seguir en su juego y al final del film se va a ver como él tenía razón y se hacen multimillonarios junto con esas dos personas y él se va dando cuenta pues se va viendo todo ello y uno de los indicadores que hace que él se dé cuenta es que en el film durante el film se van viendo que por días como está la depreciación del dólar frente al won bueno la depreciación del won frente al dólar como se va depreciando la moneda y como se va viendo la caída de la bolsa y él eso lo analiza muy bien entonces pues es una circunstancia que a él le hace ser prácticamente multimillonario ¿vale? al final del film ¿qué más os puedo decir? pues que esa parte que vemos ahí remarcando con la bolsa y la caída del won frente al dólar pues también se va a ver reflejado en otra serie de circunstancias de escenas durante el film que va a ser como todas las grandes empresas coreanas van pidiendo la insolvencia es decir entran en bancarrota incluido hay un momento se dice que Daebo está en problemas y Daebo es muy grande y muchas de esas empresas coreanas de las ciento y pico que habían más importantes muchas de ellas luego fueron absorbidas en la realidad por empresas norteamericanas o por empresas de otros países incluso hubo un momento durante el film que se dice oye y no podemos pedir ayuda a Japón Japón en ese momento tampoco estaba para tirar cohetes porque tenía muchos problemas económicos también y estaba sufriendo lo que era lo que es la generación perdida también tuvo una burbuja económica en los ochenta entonces no podía ayudarles vale todo esto hace que el film sea muy complejo de analizar y por ello ahí en descripción del video os voy a dejar muchísima información de artículos muy interesantes para que podáis comprender también lo que es la crisis lo que fue la crisis de los tibes asépticos y en concreto en Corea del Sur espero que os haya interesado que tengáis interés en el film porque la verdad vale muchísimo la pena es un fiel reflejo de lo que podría estar sucediendo en tu país o podría llegar a suceder simplemente os quiero recordar que la productora por ejemplo es CIF Cinema la distribuidora fue CJ Entertainment y el director fue Choi Ko-hee con el guionista que fue Un Son Min o lo podéis encontrar también como fue su único film o como guionista yo creo que como os reitero y ya para concluir de que si os interesa este tipo de films y le queréis dar un visionado la verdad es que os va a impresionar está muy bien hecho son lugares muy oscuros es muy cerrado te agobia pero te atrae y además te ayuda a comprender un poco la realidad de aquellos países que por ejemplo están en la circunstancia de que han pedido un crédito del FMI sino que le preguntan a Argentina como lo están pasando vale entonces yo creo que es un film que os va a interesar que puede abriros la mente y puede hacer influiros en las circunstancias económicas que a lo mejor por alguna casualidad pues nunca os ha interesado la economía y la verdad es que te hace pensar te hace buscar información y te lo pasas bien buscando esa información viendo pues oye pues esto puede que esté pasando en mi país puede que no esté pasando no sé ya os digo si os interesa este estilo de films le dais un buen like y me dejáis muchos comentarios cuantos más likes y comentarios mejor nos posiciona YouTube al canal y mejor posiciona también los videos nada más simplemente recordaros que por ahí están mis redes sociales que por ahí van a aparecer que están ahí para lo que vosotros queráis siempre contesto a la mejor manera posible ya sean de temas asiáticos o no por aquí abajo para hacer el correo electrónico por si queréis profundizar en este film en todo lo que en todo lo que conlleva en los actores en el tema de la economía en lo que sea y en otro tipo de films que he ido trayendo o reviews que he ido trayendo al canal pues ahí está ese correo electrónico que ya sabéis que para no recibir una respuesta kilométrica de mi parte en los comentarios pues podéis utilizar ese correo electrónico que así os puedo contestar con mayor profundidad de datos sin como os digo dejaros una respuesta kilométrica ahí en el correo electrónico en los comentarios y finalmente ahí está el botón de suscripción y la campanita una vez pues ya sabéis el botón de suscripción una vez os suscribís si os interesan mis videos y una vez suscritos pues ahí está la campanita como os decía para que youtube os haís imagínate ha subido un nuevo video porque no vais a verlo nada más espero que os haya interesado nos vemos en un próximo video perdonad algunas equivocaciones y si es demasiado largo el video pero es que había que explicarlo bien muchísimas gracias por estar ahí y ahora sí nos vemos en un próximo video apoyar mucho muchísimas gracias